pillamos a isabel trabajando isabel qué estás haciendo ahí una funda de cuadernos estoy ahora una funda para un cuaderno para la gente que le ha gustado dibujar oye con esta música con esta música suave la lluvia que está cayendo aquí afuera ahora este paisaje la inspiración es total oye como ves siempre que paso por aquí por este pueblo paro te sales enseñamos un poquito todo esto mi veros escalante el otro día me encontré con pepe el de la socarrena oye me voy que voy tarde y nada un saludo venga a los seguidores del toma vistas un saludo encantada que pase por aquí miguel y encantada de veros también por aquí venga te dejamos aquí con todos sus hasta luego mirando a la lluvia